Vamos a empezar con el campeonato del U-Mantixa Estamos en la inscripción, están abiertas Por favor Seguridad Pelo Blanco Los premios que vamos a entregar a los campeones A inscribirse Luego va a venir el concurso de matación Que tenemos un premio en efectivo para los participantes Pero ahora vamos a dar inicio El concurso del U-Mantixa Que fue creado por nuestros tíos Saturnino Palacios Y el tío Panko Juancito Espinosa El tío Rua Runcha Con su representante Tino Tino Fría Me cruzan ¡Así fue! ¡Gracias! 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 ¡Fate! 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 ¡Los! ¡Los! ¡Toma! ¡Los! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Que simpleísimo! ¡A la puerta! ¡Ya está cerca! ¡Vamos! Tienes que pasar la puerta, tienes que pasar la puerta, la puerta, pasa, pasa, pasa. Sigue, 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 sigue todo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! pero el que lo ha hecho bien lo ha hecho bien y ha pasado la puerta es aquel... El joven Kennedy ha sido el ganador de mayores Kennedy se te entrega este polo con todo cariño de parte de los organizadores y espero como saben que lo lleve bien puesto señores organizadores señor pueblo de Pocobamba reciba los saludos como presidente del consejo parroquial del distrito de Chacayán me uno a esta festividad tan maravilloso también nos encontramos presentes con nuestro párroco Fernando Flores las hermanas de Tuzzi y un evento tan maravilloso para rescatar hacia futuro con un propósito mejor en esta oportunidad me ofrezco presentarle a la niña ganador que es representante de esa sonrisa para nuestros niños como ganadora de este gran evento ¡Gracias! Un aplauso gracias banda, orquesta es una orquesta es una orquesta para la niña y también un plazo de consuelo para nuestro niño participante que también es una orquesta para él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!